San Martín de la Virgen de Moncayo apuesta por la trufa. El Hotel Gomar está organizando unas jornadas en torno a la trufa negra Tuber Melanosporum, que en el Moncayo se produce en diferentes zonas. El objetivo es conocer mejor este hongo, muy apreciado en la cocina por su sabor y su aroma. Tenemos intención a finales de enero de hacer unas jornadas gastronómicas referente a la trufa. Estamos en contacto un poco con gente que las cría y hay que ponernos en contacto con el centro micológico y todo lo que lleva esto. Hay que darle curso porque es una actividad la cual está muy poco explotada aquí en la zona de Moncayo y es cuando se empieza a coger ahora. Y además se va a trabajar con trufa, como bien dices, del Moncayo. Sí, va a ser trufa de Moncayo, de Vera, de todos los pueblos que haya. Principalmente Vera, Eloy, pues porque es el que más tiempo lleva en esto y el único, digamos, que es el que está por encima de todos, pues porque lo ha llevado él dentro de la asociación trufera. Aunque antes, este fin de semana, ya ofrecieron un aperitivo de las jornadas en forma de huevos fritos trufados, todo un manjar. Bueno, pues para empezar, hemos querido hacer los huevos trufados. Son trufas también de Eloy que me trajo y se han hecho los típicos huevos fritos, que son los que mejor sientan a la hora de almorzar, y trufados. Los tenemos en un recipiente cerrado unos cuatro o cinco días y les metemos dentro unas trufas. Y entonces cuando lo abres sale ese aroma que tira tan peculiar y claro, luego los haces y le echas un pelín de trufa y aún están más buenos. Pero para las jornadas que están preparando habrá mucho más que huevos fritos trufados, que también siempre con la trufa negra del Moncayo como protagonista. La intención es, aparte de las jornadas, digamos, gastronómicas, es hacer un curso de cocina con Luis Berzosa, que es un gran cocinero de Miralbueno, de la Escuela de Miralbueno, después tenemos intención de salir al campo con los perros para ver cómo se coge la trufa, cómo la busca el perro. Y después habrá aquí una exposición de trufas y una charla sobre lo que es la trufa, cómo se hace, cómo se coge y un mercadillo. Y en el aspecto gastronómico, ¿qué vamos a poder encontrar aquí en el Gomaro, en la Corrala, aparte de esos almuerzos ya que hemos dicho? Bueno, eso está un poco por ver, porque tampoco nos podemos subir de precio, debido a cómo está la crisis y esta, y tenemos que hacer un estudio de los platos que puedan salir medianamente bien para que la gente no tenga que desembolsar demasiado. Entonces, bueno, estamos ahí con varios platos, que no te los digo, ya te los diré más adelante. La trufa es un producto caro, pero en la cocina tampoco se requieren grandes cantidades para dar sabor o aroma al plato. El producto es caro, pues porque ahora mismo yo sé que están pagando a mil euros el kilo de trufa, y bueno, pues claro, lo que lleva cada plato, pues no es, pero intentaremos que sea lo menos posible, pues para que la gente lo pueda probar. Las jornadas son una nueva apuesta por el mundo de la micología, que tanto éxito tiene en las temporadas de primavera y otoño. Los establecimientos de la localidad trabajan cada vez más gracias a las actividades que se organizan en San Martín. Claro, esto viene todo a raíz de la micología, y claro, pues si tenemos un sitio de estos que hay que explotarlo, hay que darle cancha. Entonces no nos podemos quedar parados, puesto que los tiempos están como están, y tenemos que hacer cosas, innovar y hacer cosas nuevas que no se han hecho hasta ahora, pues para que poder tirar el pueblo, pues que siga pudiendo tirar de ahí. Gracias que hemos trabajado muchísimo, pues se ha trabajado un 25% más que el año pasado, y tiene mucho tirón, luego Javier pues lo ha hecho muy bien, se ha movido mucho en todos los medios, y ahí están los resultados, ¿no? Pues ya te he dicho que se ha trabajado un 25% y es decir demasiado. Y bueno, esperamos que estas jornadas y otras que haremos de otras cosas, pues que sigan igual. Gracias a las jornadas de la trufa podremos descubrir este hongo sin necesidad de buscar bajo el suelo.